Voy a cantar un corrido de un sargento afamado Que en el rancho muy chiquito ha quedado asesinado En el mero mes de agosto, él salió a comisión No respetaba a familias, no les tenía compasión Ese rancho de Nocoriba, ya lo cargaba de baja Para el baño y la resura, sin jabón y sin navaja Él llegó al carriza lejos, llegó más bravo que un león Nomás tres tiros le dieron al lado del corazón Estado de California, que se pasen con cuidado Si vienen a Sinaloa, morirán asesinados Calló el cabo malherido y los soldados corrieron Sin saber que a su sargento lo encomendaban al cielo De cabo sigue sargento, de sargento a coronel Todos dicen que las muertes se la achacan a Israel Ya no canto este corrido, ya lo he cantado tres veces Estas son las mañanitas de Israel y de Meneces Estas son las mañanitas de Israel y de Meneces